Bienvenidos a la oficina de Diana Santamaría. Somos abogados dedicados a representar víctimas de accidente o mala práctica médica. Yo soy Diana Santamaría. Cuando usted o su familia estén buscando un abogado para representarlo, van a encontrar que tienen muchas opciones. Asegúrense que seleccionen el abogado correcto. Deben recordar que experiencia, compasión e integridad hacen la diferencia. Yo he estado practicando en esta rama por más de 20 años. Y estoy muy orgullosa de la manera en que hemos podido ayudar a tantas personas lesionadas o que hayan perdido un ser querido por la negligencia de otros. Por favor, llámenos para ver si podemos ayudarlos. Les invito a visitar el resto de nuestro website, especialmente la sección en español. Llámenos si tienen alguna pregunta. Yo estaría muy complacida de conocerlos. La consulta es gratis. Gracias.